Va con todas sus armas. Daniel Amet confirmó la presencia del delantero Irving Ávila frente a Alianza Lima el día domingo. El Cholito superó una lesión al tobillo y buscará seguir con su racha goleadora ante los íntimos. Sí, ha hecho un muy buen trabajo al departamento médico y después de un tratamiento intensivo que le han hecho moviéndose para constatar el estado que está y se ha sentido bien. ¿Se arranca? Sí, sí, sí. Ávila reconoció que trabajó con normalidad y pese a los pequeños dolores que aún tiene quiere estar ante los blanqueazules en Matute. ¿Puedo ser prácticamente arranca de circular el día domingo? Sí, de hecho que sí. Me siento mejor, creo que el día de ayer con un poco de dolores todavía pero es normal, es parte de la recuperación. Hoy me sentí más cómodo, así es que estoy a las órdenes del técnico. ¡Gracias! ¡Gracias!